Seguimos con... Nena, apúntame tu calor Traigo parado el corazón Ya no quiero seguir así Siento mis ansias derretir Haya por ver a mí Desde que yo te conocí No me he podido por desbojar Traigo perdida la razón Siento mis ansias derretir Haya por ver a mí Baby, duelo, duelo, duelo You know, you make me feel right You know, baby, you let me get your touch You know, you make me feel right Haya amor de mí Y bueno Con todo y su lesión Ahí dejamos al buen Morrison en su solo Que se haga fuerte el aplauso ¡Chingado! Haya amor, ven a mí Yo le toca el turno al buen Jerry Ahí a la guitarra Ahí a la guitarra Haya por ver a mí Haya por ver a mí Desde que yo te conocí No me he podido consolar Traigo perdida la razón Siento mis ansias derretir Haya por ver a mí Baby, duelo, 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 duelo You know, you make me feel right You know Baby, duelo, 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 duelo You know, you make me feel right Haya por ver a mí Y yo le toca el turno al buen Aldo Y en los teclados Que se oigan fuerte ese grito ¿Quién es barba negra? Haya por ver a mí Ahí tenemos al buen Héctor en la batería Y aquí tenemos a la hermosa Stephanie Tiene la guitarra Fuerte en la... Haya por ver a mí Baby, duelo, 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 duelo Haya amor, ven a mí Haya amor, ven a mí Haya amor, ven a mí Ahí quedamos con esto Llamado Nena, para todos ustedes Bueno, pues vamos, vamos con algo Que esto es parte de la fusión de blanco y negro Por eso somos blanco y negro, rock pop fusion Y vamos con este, con este ritmito, algo, algo reggae Esperemos les guste esto llamado Remos Tú cada vez más te vas alejando Vas más allá y yo aquí remando Muestras tu piel en fríos de invierno Las olas del mar arrastran tus miedos Cada vez más te vas alejando Ya vas más allá, te quedas flotando ¿Quién te dijo que hay pasión? ¿Quién nos dijo que hay dolor? Que nos dijo que tú y yo Después de la muerte Después de la muerte Muestras tu piel Y sigues bailando Miradas de que te van traspasando Cada vez más te vas alejando Ya vas más allá, te quedas flotando ¿Quién te dijo que hay pasión? ¿Quién nos dijo que hay dolor? ¿Quién nos dijo que tú y yo Después de la muerte Después de la muerte Después de la muerte ¿Quién nos dijo que hay pasión? ¿Quién nos dijo que hay dolor? ¿Quién nos dijo que hay dolor? ¿Quién nos dijo que tú y yo Después de la muerte Después de la muerte Después de la muerte ¿Quién te dijo que hay pasión? ¿Quién nos dijo que hay dolor? ¿Quién nos dijo que tú y yo Después de la muerte 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 Muchas gracias, esto fue Remus Gracias, gracias En un momento continuamos